Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Tiene un diámetro de 25,5 cm. Consta de 8 modos. Útil para recalentar y descongelar. Dispone de una configuración de bloqueo infantil para evitar cualquier incidencia. Características. Capacidad del horno 20 litros. 8 funciones automáticas de cocción-descongelación. Tamaño del plato giratorio 25,5 cm. Funcionamiento por control táctil. Introducción de tiempo max. 99 mins. 50 SEX. Horno microondas con grill, 2 en 1, con control táctil y pantalla LED. Microondas Sharp R242 BKW. Este microondas en color negro tiene una potencia de 800 W con una capacidad de horno de 20 litros. El tamaño de su plato en el interior es de 25,5 cm. La configuración del microondas cuenta con 11 niveles de potencia y su funcionamiento es táctil. El microondas cuenta con 8 funciones automáticas de cocción barra descongelación y función de bloqueo para niños. Potencia de microondas. Potencia de microondas 800 W. Capacidad de horno 20 litros. Tamaño del plato giratorio 25,5 cm. 11 niveles de potencia de microondas. Funcionamiento por control táctil. 8 funciones automáticas de cocción barra descongelación. Función de bloqueo para niños. Microondas Sharp R242 W. El horno microondas es de color blanco, y su funcionamiento es de control táctil para un manejo más sencillo. Es ideal para recalentar y descongelar alimentos gracias a su potencia de 800 W. Dispone de 8 programas automáticos y su capacidad es de 20 litros. Sus dimensiones interiores barra exteriores 306 x 306.6 x 208.2 mm barra 439.5 x 257.8 x 358.5 mm. Potencia, 800 W. Capacidad, 20 litros. Ajuste del tiempo, hasta 99 segundos min. Barra 50. Glass giradiscos 25,5 cm de diámetro. Modos, 8 modos y para descongelar. 8 programas automáticos. Bloqueo infantil. Acerca de este producto. Potencia de microondas 800 W. Capacidad de horno 20 litros. Tamaño del plato giratorio 25,5 cm. 11 niveles de potencia de microondas. Funcionamiento por control táctil. 8 funciones automáticas de cocción barra descongelación. Función bloqueo para niños. Función reloj de cocina. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.